Esta semana hablaré de una saga de juegos amada por muchos y odiada por otros tantos. Una saga que combina universos muy dispares con críticas muy favorables de mano de los medios. Kingdom... Perdón, el teléfono, un segundo. ¿Diga? Disculpe, señor Rodríguez. Hemos visto que se dispone la edad de Kingdom Hearts. Sin embargo, todos los derechos de Kingdom Hearts España pertenecen al Skyblade, sociedad limitada. No, 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 espere, espere, creo que todo ha sido un malentendido. Me refería a Kingdom Rush. Eso, Kingdom Rush, un fantástico juego de Armor Games. Oh, disculpe la confusión. No era nuestra intención y por lo nada en medio de su serie. Me disculpa un segundito. Eric, ¿qué pasa, tío? Psst, Alex, me ha llamado un pavo diciéndome que no puedo hablar de Kingdom Hearts. Hostia, se me olvidó contártelo. El otro día compré a los derechos. YouTube Money. Espera, déjame que te eche una mano. Acerca el teléfono. ¡Johnny! Señor Keyblade. Sospecho que el autor de este vídeo tiene intención de hablar de Kingdom Hearts. Tranquilo, está conmigo. Pero... ¡He dicho que está conmigo! De acuerdo, señor Keyblade. Disculpe las molestias. Que tenga un buen día. Hostia puta, pero ¿cómo no me avisas de estas cosas? Perdona, tío. Me he pasado toda la semana con el yate y se me ha ido el talento. Venga, hombre. Como compensación me quedo a hacer el vídeo contigo. Así no te darán más problemas. Vamos, dale a la intro. Bienvenidos a Leyendas y Videojuegos, el show semanal que necesita una introducción de más de un minuto para justificar una colaboración. Como habréis podido deducir, esta semana me acompaña Alex Keyblade para hablar de su obviamente preferida saga de videojuegos, Kingdom Hearts. ¿Por qué te gusta tanto Kingdom Hearts? Pues porque es una fantástica saga de juegos estilo RPG, con una historia buenísima, unos personajes fascinantes y cameos muy divertidos. Esto último siempre me ha llamado la atención. ¿Cómo puede ser que Sephiroth aparezca en el mismo mundo que el pato Donald? Cualquiera que conozca un poco la saga te lo sabrá decir. Resulta que un productor de Disney y uno de Square Enix compartían edificio en sus respectivos trabajos y yendo en ascensor bromeaban con la idea de juntar Final Fantasy con Disney. Un tiempo después la idea se presentó al jefe de Square Enix y le gustó, de modo que la llevaron a cabo. Qué interesante. Sin embargo lo que me llama la atención es todo el concepto de cameos de personajes en otros videojuegos. Popularmente es conocido como crossovers. Juegos como Smash Bros o Marvel vs Capcom hacen que muchos personajes aparezcan juntos. Por tanto de una forma u otra tienen que habitar en el mismo mundo o universo. Lo que hace pensar que quizás el reino champiñón esté en el mismo mundo que todo Hyrule o que incluso dicho mundo sea el mundo Pokémon. Esta teoría se sostiene gracias a una tela de araña que se forma con crossovers de personajes de un juego a otro. Por ejemplo podemos ver a Sephiroth luchando uno contra uno en Airhave, un juego de lucha de Playstation 1, o un cactilio jugando a baloncesto contra Super Mario, o un póster de Tifa y sus dos hojazos en una habitación de Xenogers. Aunque toda la teoría es un poco endeble. ¿Cómo explicas que Super Mario en un videojuego esté luchando contra Bowser para salvar a la princesa y en otro estén echando una carrera o jugando al golf amistosamente? ¿O que los Big Daddy de Bioshock tengan tiempo para una pelea contra Ratchet & Clank y el mismísimo Kratos? A eso quería llegar. La pregunta es cómo es posible que por un lado la Bella y la Bestia se intenten enamorar en un mundo pacífico y lleno de amor y por otro veamos a Bestia patear culo sin corazón. ¿Mucho tiempo libre? Casi casi. Para dar explicación a este fenómeno existe la teoría del universo múltiple o multiverso. Hay muchas interpretaciones distintas de este fenómeno, todas igual de válidas ya que actualmente no es posible demostrar o negar su existencia. Teorías con explicaciones como diferentes capas de universos, unos universos dentro de otros, agujeros de gusanos que los conectan, etc. Una forma que me gusta para explicar el fenómeno es el gato de Schrödinger. Aunque la función del experimento era para explicar otro fenómeno físico muy interesante, también funciona para explicar esto. ¿Eso del gato no es lo de que está muerto y vivo a la vez? En efecto, el experimento resumido sería introducir a un gato en un recipiente sellado junto con un gas venenoso y un sistema que tiene una probabilidad del 50% de romper el envase del veneno y así matar al gato. Según el experimento, pasado un tiempo el gato está muerto y vivo a la vez, y una vez observamos el resultado determinamos una de las dos posibilidades. Desde el punto de vista de la interpretación de los universos múltiples, en el momento que abrimos el recipiente y miramos al gato, se crean dos universos totalmente separados, uno donde el gato está vivo y otro donde el gato está muerto. ¿Cómo mola? Tendrían que hacer camisetas de eso. Y ya las hay. He perdido un poco el hilo. ¿Qué tenía esto que ver con Kingdom Hearts? Perdón, me voy por las ramas. La teoría de los universos múltiples diferenciaría al Super Mario, que es piloto de carreras, del jugador de golf, en universos diferentes, la misma persona pero profesiones distintas. Y finalmente en Kingdom Hearts explicaría cómo Mickey Mouse puede estar en un universo enseñando a los más pequeños palabras básicas, y en otro universo dándolo todo contra los pura sangre codo con codo con Sora y personajes de la saga de Final Fantasy. O sea, que si la teoría de los universos múltiples es real, puede que haya por ahí otro yo, parecido a mí, pero con gustos diferentes a los míos. Así es, puede que incluso haya un Alex Keyblade en otro universo que no sea partner de YouTube. No, tío. En fin. Eso ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, puedes darle a like y dejar tu opinión en los comentarios. Y si te apetece, puedes pasarte por el canal de Alex Keyblade y escuchar algunas canciones muy chulas sobre videojuegos, manga, anime, etc. O también puedes suscribirte a Leyendas y Videojuegos para descubrir cada semana teorías y curiosidades del mundo gamer. No te pierdas ninguno, cada semana hay uno nuevo. Hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!